En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar nuestra jornada, nuestro camino de formación permanente en esta oportunidad, con esta sesión que he querido llamar, para entrar en la nueva evangelización. Se ha hablado mucho, quizás demasiado, de nueva evangelización, ahora tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué hay que hacer para entrar en la nueva evangelización? Yo propongo un itinerario en siete pasos, tomados básicamente del Porta Fidei y de los lineamenta que nos han ofrecido, como preparación para el año de la fe. ¿Qué hay que hacer para entrar en la nueva evangelización? Entonces vamos a enumerarlos, y creo que así tenemos como el mapa, y luego vamos punto por punto, de manera breve, pero espero que suficientemente útil. Primero, examen de conciencia, un examen de conciencia, pero ya vamos a ver en qué términos. Número dos, una revisión de vida, parecida al examen de conciencia, pero sobre todo con el deseo de tomar compromisos, decisiones específicas. Entonces, uno, examen de conciencia, dos, revisión de vida, tres, asumir un deber, ya vamos a ver cuál deber, pero dejemos así abierto, es el tercer punto. Cuarto, tomar una nueva actitud, quinto, un fruto natural, sexto, un anhelo infinito, y séptimo, una vida de oración. Estos siete puntos llevan una cierta secuencia, los repito, examen de conciencia, revisión de vida, un deber, una nueva actitud, un fruto natural, un anhelo infinito, una vida de oración. Entonces, vamos mirando cada uno de estos puntos. Es muy interesante recordar que se trata de una conversión en primer lugar para nosotros, la Iglesia nace y renace de la fe. No debemos mirar la fe como un punto en el pasado, sino como un cimiento en lo profundo. Usted sabe que cuando se hace un edificio, los cimientos son lo primero que se hacen, y ya uno se olvida de los cimientos porque quedaron enterrados, pero el cimiento presta su servicio todos los días de la vida. Pensemos en esta edificación que nos acoge. Si fallara, Dios no quiera, alguno de estos cimientos, el día que eso falle, ese día se produce la catástrofe, la catástrofe, el hundimiento, una tragedia se puede producir. Entonces, la fe no es un punto en el pasado, es una realidad en lo profundo de nuestro ser. Y lo mismo que el cimiento, se necesita todos los días, la fe se necesita todos los días. todos los días se necesita la fe. Por eso, he querido que este encuentro lleve ese título, hombres de fe. Necesitamos desde el primer despertar de la conciencia en la mañana hasta la última respiración, oración o pensamiento en la noche, necesitamos de la fe. No se puede derrumbar a ninguna hora del día ni de la noche, así como tampoco puede fallar el cimiento a ninguna hora del día ni de la noche. Entonces, vamos con los distintos puntos. El primero, el examen de conciencia. El texto que sigue es tomado de los lineamientos. Es un texto fuerte. Leo tal cual aparece. El problema de la infecundidad de la evangelización hoy fíjense qué situación la que se denuncia ahí. La infecundidad de la evangelización. El problema de la infecundidad de la evangelización hoy, de la catequesis en los tiempos modernos, es un problema eclesiológico que se refiere a la capacidad o la incapacidad de la iglesia de configurarse como real comunidad, como verdadera fraternidad. y dice esta frase que me llamó mucho la atención, como un cuerpo y no como una máquina o una empresa. Un cuerpo. En la medida en que la iglesia se reconoce organismo vivo, organismo que vive del palpitar de la circulación de la sangre redentora de Cristo, organismo que vive de la circulación de la caridad según aquello de la comunión de los santos, organismo que vive de la comunicación cristiana de bienes, organismo que vive de la comunicación oportuna de modo que los jóvenes puedan recibir la experiencia de los mayores y los mayores puedan contagiarse de entusiasmo a los jóvenes. En la medida en que somos organismo vivo, volvemos a ser fraternidad creíble, llegamos a ser hermandad, llegamos a ser testimonio, aire de familia. Fíjese esa palabra tan elocuente que se utiliza, se trata de convertirnos en la casa que recibe al peregrino, que la iglesia sea casa, que cada una de nuestras iglesias, parroquias, misiones, capellanías, sea un lugar donde el hombre, es decir, los hombres y mujeres de nuestro tiempo puedan encontrar remanso, puedan rehacer sus fuerzas, puedan recuperar el sentido de la verdad, el verdadero sentido de la belleza. Entonces, ¿en qué consiste el examen de conciencia? En una sola pregunta, ¿somos cuerpo? ¿y qué es el cuerpo? ¿cuál es la diferencia fundamental entre el cuerpo y por ejemplo la máquina o la empresa? En el cuerpo circula una misma sangre, desde la puntica del dedo más pequeño de mi pie hasta la puntica de las orejas o la coronilla, una misma sangre recorre todo mi ser. somos cuerpo si hay una misma sangre, un mismo mensaje de redención, una misma alegría, una misma caridad circulando en todos nosotros. Y si somos cuerpo estamos listos, bueno, ya tenemos el primer paso para la nueva evangelización. Entonces, la conversión de la que nos hablaba Monseñor, la conversión a la que nos invita el año de la fe es ante todo conversión eclesial, es conversión para ser cuerpo, aquí no valen los esfuerzos aislados, individuales, uno tiende a pensar que el tema de llegarle a más gente es simplemente asunto de incrementar la potencia o lograr muchos más medios de comunicación como es la comparación del megáfono, un megáfono más potente y un megáfono bien potente y resulta que eso no es lo único, mire como sigue el texto, la pregunta acerca de la transmisión de la fe no debe orientar las respuestas en el sentido de la búsqueda de estrategias comunicativas y ni siquiera debe centrar la atención analíticamente en los destinatarios por ejemplo los jóvenes sino que debe ser formulada como una pregunta que se refiere al sujeto encargado de esta operación espiritual debe transformarse en una pregunta de la iglesia sobre sí misma dicho de otra manera la iglesia cuando está en buena salud es casa atractiva casa atrayente es hogar para todo el que está en necesidad fíjense que tenemos un testimonio muy interesante en la evangelización de Europa se puede recordar en la evangelización de Europa a un San Agustín de Canterbury o se puede recordar a un San Romualdo se puede recordar obviamente a esos grandes pioneros como San Bonifacio en Alemania todo eso es verdad pero en San Patricio en Irlanda pero la gran evangelización de Europa sucedió por vía de resplandor como así los monasterios los monasterios eran casas de hospitalidad de caridad de ciencia de arte de sensatez de sentido común con defectos también claro no vamos a decir que canonizamos a todos los monjes pero el resplandor de una iglesia llena de Dios es suficiente para convertir al mundo dicho de otra manera nuestra estrategia como evangelizadores va mucho más allá de una estrategia publicitaria no se trata de producir el impulso o de producir la emoción momentánea sino se trata de producir la convicción la alegría el atractivo en una tierra de sedientos el que va con agua se vuelve el centro de atracción en una tierra de hambrientos el que tiene pan en abundancia se convierte en el centro de atracción en una tierra de ignorantes el que tiene ciencia y la comunica se convierte en el centro de atracción en una tierra de agresión y de violencia el que manifiesta la paz la mansedumbre y la reconciliación se convierte en el centro natural de atracción entonces fíjate la profundidad que tiene este examen de conciencia hagamos esta clase de pregunta ¿dan ganas de ser iglesia? ¿dan ganas de entrar a la iglesia? ¿dan ganas de vivir el misterio de la iglesia? es la iglesia una casa luminosa atractiva por la santidad que lleva adentro es la iglesia una casa llena de la calidez y del amor que se convierte en el centro natural a donde converge el hombre peregrino el hombre en busca de sentido entonces yo creo que aquí estamos llegando a un elemento bastante profundo la conversión no consiste en preguntarle simplemente a la tecnología que es lo más eficiente la conversión consiste en preguntarle yo si vale la pena si trae gozo si trae salud si trae vida está conmigo esta es la conversión estoy de tal manera unido al Señor y estamos porque esto no es un ya dijimos que la primera en la primera parte dijimos que no es un asunto individual estamos estamos de tal manera viviendo el misterio de la comunión que dan ganas de unirse a ese grupo miren experiencias que se viven en la pastoral de multitudes para los que hayan ido a jornadas mundiales de la juventud basta con haberlo visto incluso por televisión usted ha visto que por ejemplo hay delegaciones que son muy pacas muy tímidas muy individualistas hay otras en cambio que son estilo fiesta entonces a veces los polacos a veces los irlandeses a veces los brasileños hacen a esos sus campos hacen sus celebraciones espontáneas si yo por ejemplo llevo a una de esas jornadas somos 80 mil somos 200 mil somos 300 mil por allá en un descampado y uno ve que hay un grupo donde hay amor y hay alegría y cantan y celebran uno que sea por curiosidad se acerque a ver que es lo que están cantando y que es la alegría que tienen y quien está ahí esa es la iglesia la iglesia ha de ser el lugar donde se vive con tanta naturalidad con tanto gozo el amor que hemos recibido que se convierte en esa ciudad en un lugar alto que dijo Jesús brille así vuestra luz ante los hombres para que den gloria al Padre Celestial no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña esa es la iglesia la iglesia está llamada a ser ciudad en lo alto que el amor entre nosotros especialmente empezando entre nosotros que el amor entre nosotros lo que somos lo que vivimos en lo que creemos la manera como nos tratamos se convierte en el centro natural de gravedad de la sociedad fíjense que está pasando una cosa que ya es un hecho consumado en las grandes ciudades ¿cuáles son los centros naturales de gravedad? los centros comerciales los moles ¿no? ya hasta utilizamos la palabra que nos mandaron del inglés los moles los centros comerciales entonces si una persona va por ejemplo a una gran ciudad hay centros naturales de atracción por decir algo los museos las galerías de arte los parques pero sobre todo los centros comerciales el año de la fe es el año para preguntarnos ¿por qué no somos a veces o creo que con frecuencia no somos el centro natural? miren miren que la arquitectura es elocuente ¿cómo era la casa cultural antigua? antigua de hace 80 años de hace 100 años 150 años era una casa amplia grande por eso había esa poesía que decía la casa del cura la casa de todos es decir el cura la casa curada era el centro centro natural de atracción entonces ahí estaban ahí llegaban los niños desde la mañana ellos no sabían ni siquiera que iban a hacer pero allá iban y eran unas casonas gigantescas los muchachos a ayudar con cualquier cosa o a jugar un partido de microfútbol ahí estaban las señoras ayudando o estorbando lo que fuera pero ahí estaban familias enteras ahí estaba la gente entonces ¿cuál es el examen de conciencia que nos invita el año de la fe? ¿por qué mi casa? se pregunta el padre Pablo ¿por qué mi casa no es el centro natural de vida de este lugar? aunque hay muchos sitios donde todavía es así pero esa es la pregunta que tenemos que hacernos mire que nuestros misioneros españoles nos dejaron ese legado arquitectónico cuando viene por ejemplo un alemán que ahora viene mucho aquí a Santander a hacer rafting y a conocer Parachi todas esas maravillas cuando viene un extranjero y pregunta a cualquier persona bueno y aquí ¿qué hay que ver? lo llevan ¿a dónde? a la catedral ese es un lugar donde con seguridad lo llevarán dentro de la ciudad lo llevan a la catedral es decir la arquitectura están indicando este es el centro de gravedad entonces fíjense lo interesante que nos están proponiendo los lineamentos somos centro de gravedad eso es lo más importante para nosotros no es plantearnos únicamente ¿yo qué hago para conseguirme un megáfono que tenga más para que atornean la gente? no el problema no es atornearle los oídos el problema no es ser símbolo sin valor que retumba el problema es cómo penetrar en esos corazones y hay una ley muy interesante que la vamos a encontrar en el año de la fe yo no puedo penetrar en los corazones de los feligreses si ellos no entran profundamente en el misterio de la iglesia ¿se acuerdan lo que dijimos de la porta fide? que la porta fide y es que yo entro en el misterio de Cristo pero Cristo entra en mi vida la doble entrada porta fide lo mismo vale a nivel eclesial nosotros como iglesia queremos llegar profundamente a la vida de la gente ¿qué quiere decir eso? que la gente tiene que sentir que tiene derecho posibilidad y maneras de entrar profundamente en la vida de la iglesia si la iglesia quiere penetrar profundamente la vida de la sociedad tiene que dejar que haya espacios apropiados para que entre profundamente esta gente no para que entren a cambiar nuestro evangelio no se trata de mundanizar la iglesia se trata de darle hogar espiritual a la sociedad al hombre peregrino a ese muchacho desorientado que no sabe qué hacer fuera de oír los mismos tres ritmos que le destruyen el tímpano todo el día y toda la noche ese muchacho que no sabe hacer otra cosa sino repetir la misma música ese hombre que no encuentra otro modo de divertirse sino tomar cerveza o ron o lo que se acostumbre aguardiente lo que sea ese que no encuentra cómo divertirse cómo hago yo para que encuentre un lugar de descanso y de alegría cerca de Jesús entonces terminamos el segundo punto el segundo punto era examen de conciencia y el examen de conciencia es sencillamente esta pregunta sencillamente esta pregunta somos centro de gravedad en la sociedad sí o no y por qué entonces no es solamente un asunto llenarlo de técnicas es un asunto de llenarnos de caridad y de encontrar espacio en los corredores de nuestra realidad eclesial para que ahí estén nuestros hermanos tercer punto hablemos de un deber la nueva evangelización es un deber y hay que descubrir ese deber pero mire esta frase es una frase de Pablo VI que me impresionó los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el evangelio pero podremos nosotros salvarnos si por negligencia omitimos anunciarlo que profundidad la de Pablo VI yo le tengo pedido a Dios este favor que no me deje morir sin ver la beatificación de Pablo VI estoy convencido de la santidad de ese hombre pero habrá otros que saben más como se llevan esos procesos yo Pablo VI lo admiro lo quiero muchísimo mire esa frase Pablo VI si nosotros omitimos anunciar el evangelio la misericordia Dios puede salvar a la gente pero nos vamos a salvar nosotros buenísimo buenísimo nos vamos a salvar nosotros el que tiene pan y no lo ofrece al hambriento el que tiene a Cristo y no lo anuncia al mundo el que tiene luz y deja tropezar al ciego el que tiene la buena noticia y se queda en pavio ante el suicidio la frustración y la depresión de otros ese podrá salvarse entonces de aquí surge el deber profundo y cuando uno descubre el deber profundo de la misión y el deber profundo de la evangelización entonces puede repetir la frase de San Pablo hay de mí si no evangelizar es un deber es un deber deber que nos atañe a todos deber que no tiene escapatoria esto no es porque yo soy mayor o porque estoy enfermo a partir de mi enfermedad a partir de mi limitación yo soy un testimonio también ¿por qué eso? porque resulta que hay que evangelizar toda la vida humana toda entonces el que esté enfermo el que esté agobiado por los años eso también nos puede pasar o nos irá a pasar solo Dios sabe ese tiene una gran ocasión de evangelización si te sientes hermano agobiado por el cansancio es tu gran oportunidad de evangelizar a los cansados si estás enfermo es tu gran oportunidad de evangelizar la enfermedad eres anciano te sientes decrépito es el momento de evangelizar la ansiedad tienes depresión es el momento de aprender a evangelizar a los deprimidos yo no tengo escapatoria yo no tengo escapatoria por supuesto los caminos específicos de evangelización cambiarán el que esté sometido a grave enfermedad a parálisis a ancianidad avanzada quizás no podrá evangelizar como otro pero si tiene que evangelizar yo tengo que enseñarle al mundo como se envejece ayer me daban ganas de llorar la noticia de un cierto personaje británico el de nacimiento tuvo un accidente cerebrovascular quedó prácticamente cuadrapléjico y sobre todo imposibilitado de hablar y este señor ayudado por la esposa pidiendo prácticamente reclamando a las autoridades de su país permítanme suicidarme si no me dejan suicidarme entonces lo que voy a hacer es que debo a comer hasta que me muera que es otro modo de suicidarse y dice uno pero si también pobre drama ese señor pobre drama quedó cuadrapléjico pero no le parece a usted que si tuviéramos más cuadrapléjicos santos que dieran un testimonio gozoso de como se siente a Cristo siendo cuadrapléjico entonces evangelizamos a este cuadrapléjico porque si voy con el son medida que en este momento pues Dios me tiene en esta salud alabado sea su nombre si voy yo donde ese cuadrapléjico y le digo mira cree en Jesús el que se comunica por medio de un computador el me va a responder usted puede decir eso porque usted tiene el uso de todo su cuerpo cállese lárguese y déjeme matarme en paz pero si a ese cuadrapléjico yo le pudiera presentar otros 25 cuadrapléjicos que con gozo proclaman a Jesús como su Señor y Salvador ya a este le queda muy difícil suicidarse porque ya este va a pensar el raro soy yo el que no ha encontrado la buena noticia soy yo entonces necesitamos cuadrapléjicos para los que hayan llegado por cualquier razón a la enfermedad del SIDA necesitamos enfermos de SIDA que evangelicen yo conocí a uno llegó a esa enfermedad ciertamente ese fue el caso de él no digo que sean otros casos pero él llegó por la promiscuidad homosexual ese fue el camino de él pero este Señor tuvo una conversión y él dedicó los últimos años de su vida hasta su muerte murió de SIDA hasta su muerte evangelizando evangelizando a otros que estaban en esa condición entonces él les mostraba su propio testimonio y les mostraba la alegría de haberse encontrado con Cristo aunque hubiera sido unos pocos meses de morir a Cristo le sirve todo todo le sirve a Cristo necesitamos enfermos de SIDA nos necesitamos evangelizados y evangelizadores necesitamos gente en silla de ruedas que evangelice necesitamos gente ignorante que evangelice con poca instrucción pero con ideas suficientemente claras y un gran impulso en el corazón entonces el año de la fe que es año de nueva evangelización no es el año para que los especialistas en las altas tecnologías de la comunicación nos digan lo que hay que hacer el especialista que ayude pero no vaya a creer que ese es el único aquí todo el mundo tiene tarea entonces ese es un deber vamos con el cuarto punto cuarto punto la nueva evangelización requiere de una nueva actitud mire esta hermosura del texto leo la nueva evangelización es una actitud un estilo audaz es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habilitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del evangelio una nueva actitud hay dos cosas para destacar en esto la nueva actitud primero estar despiertos ¿cuáles son los nuevos lugares? ahí viene ahí viene la parte del discernimiento que nos decía don señor esta mañana su homilía que es una existencia permanente en el año de la fe entonces discernimiento ¿cuáles son los nuevos espacios? ¿cuáles son los nuevos lugares? pero un segundo a ser habitables y habitados por el evangelio entonces por ejemplo los nuevos lugares como a mí me cae tan corto el reggaetón ustedes perdonarán no pero el gusto musical no me llega hasta allá me cae mal pero muy mal y creo que no va a ser sino daño pero entonces yo digo no la gente oye reggaetón entonces esos son los nuevos lugares que yo tengo que estar ahí entonces yo cura me voy a ir a la fiesta del reggaetón porque hay que estar en los nuevos sitios señor esa es la mitad de la tarea la otra mitad es ese lugar queda habitado por el evangelio no es únicamente que yo estoy allá y estoy haciendo presencia especialmente con los jóvenes me parece que cometemos este error es que hay que estar con los jóvenes hay que hacer presencia ante los jóvenes hay que ir donde ellos van hay que reírse como ellos se ríen hay que decir las palabras que ellos dicen porque por ahí ya se empieza un momento que usted quiera estar en esos nuevos espacios lo felicito padre pero es estar ahí con una actitud y la actitud ¿cuál es? una meta que usted trae aquí en su corazón y en su mente y esa meta es que esto esté habitado por Jesucristo esa es una meta entonces yo estoy en el mundo del arte bendito sea Dios ¿para qué? para que el arte esté habitado por Jesucristo voy a estar en el mundo del deporte bienvenido hay que evangelizar el deporte pero para que esté habitado por Jesucristo yo creo que esa comparación de la adoptación es interesante que Cristo se sienta en casa ¿qué es lo que yo tengo que hacer? cuando hago presencia por ejemplo en un lugar de esos lugares nuevos culturalmente nuevos ¿qué tengo que hacer? que Cristo se sienta en casa en ese sitio esa es la nueva virtud la nueva evangelización es un fruto natural mira esta frase tan diciente la iglesia sabe que ella es el fruto de esa ininterrumpida obra de evangelización que el Espíritu guía para que el pueblo de los venidos dé testimonio de la memoria viviente del Dios de Jesucristo ¿qué es lo que yo espero del árbol de duraznos? que vos de duraznos nació de un durazo y da duraza la comparación más sencilla del mundo nosotros nosotros nacemos de la evangelización la iglesia nace de la evangelización se alimenta de evangelización y radia evangelización y da frutos de evangelización esa es la iglesia entonces si nosotros aprendemos a mirarnos como fruto aprendemos a mirarnos también como comienzo por eso lo que insistíamos en nuestra reunión anterior no olvidemos las obras del pasado no olvidemos los héroes los patriarcas los titanes no olvidemos la gente que se quebró la espalda y que además tuvo una gran visión esas son las obras del pasado y nosotros somos los frutos de todo eso ¿cuánta gente entregó su juventud entregó su experiencia entregó su salud varios de ustedes me han comentado el caso de Monseñor Alenas que entregó hasta la vida en esa visita pastoral la famosa visita pastoral allá por Barranca que fue yo isolada caso que ustedes conocen mejor que yo yo apenas lo estoy conociendo esa es la gente la gente que entregó su vida la gente que dejó el cuero en el camino entregaron hasta el cuero dejaron todo ahí eso es lo que hace posible que nosotros creamos entonces yo soy el fruto de todos esos amores que lindo poder decir eso yo soy el fruto de esos amores empezando claro porque este árbol no nació hace 100 años ni hace 200 ni hace 800 este árbol maravilloso que se llama nuestra amada iglesia católica se remonta hasta los apóstoles yo soy el fruto de esa sangre hace poquito estábamos recordando a Santiago apóstol yo soy el fruto de esa sangre yo soy el fruto de esos esfuerzos y sudores entonces esa marcha del amor esa marcha del evangelio que ha llegado hasta mi ahora continúa conmigo cada uno de nosotros me gusta esa comparación conoces esos tapices que son tejidos cada uno de nosotros que es una puntadita dentro de ese tapiz pero es Cristo el que tiene el diseño y es el Espíritu el que va haciendo la obra entonces yo no soy el dueño de la iglesia yo no soy dueño de nada yo lo único que tengo que hacer es dar bien mi puntadita hombre que Monseñor la arena se entregó su vida en esa visita pastoral que el otro obispo hizo esto que el otro cura hizo esto que las hermanitas hacen esto que hay tantos matrimonios que entregan su vida con una familia verdaderamente cristiana yo soy el fruto de todo eso como soy el fruto y como eso es lo que me ha alimentado a mi como yo he nacido en el durazo yo lo único que sé dar son durazos entonces que hermoso descubrir que nosotros somos una puntada más en esto y yo creo que en la iglesia eso no es difícil de sentirlo ni en las comunidades religiosas como es el caso mío ni mucho menos en la iglesia local la iglesia diocesana en el año 2010 nosotros los dominicos estábamos celebrando ¿cuánto bien nos hizo? estábamos celebrando el centenario de la restauración de nuestra provincia pero ¿por qué fue posible la restauración de los dominicos en Colombia dada la persecución aquella que empezó con Cipriana Mosquera que declaró extinguida a las comunidades religiosas y a uno los mandó al destierro y a otros los obligó a que se volvieran clero diocesano y no sé qué más ¿por qué fue posible eso? por la virgen de Chiquinquirá y por unos campeones de la fe empezando por un gran santandereano el padre Buenaventura García ese padre Buenaventura que se él era párroco en Chiquinquirá y él se dio cuenta siendo yo párroco aquí de aquí no me van a quitar él se quedó ahí de párroco en Chiquinquirá y sostuvo ahí y aguantó la tormenta y aguantó el terremoto y se sostuvo y se sostuvo y cuando ya fue pasando la tormenta empezó a escribirle a otros dominicos que sabían dónde habían quedado y entonces ahí viene el padre Cornejo y ahí viene el padre Saturnino y ahí viene el otro padre que no me acuerdo el nombre en este momento oiga y esa gente que eran unos cuatro o cinco y que estaban dispersos a los pies de la Virgen bueno y qué hacemos a ver cómo empezamos esto pues gracias a esos sueños y gracias a esa tenacidad y gracias a ese santandereano pues miren finalmente se pudo caminar caminar ya se pudieron restaurar los cuantos conventos ya se escribió a Roma y entonces respondió el que era el padre Jacinto María Cornie era el superior en todo el mundo nosotros los dominicos y en 1910 firmó el decreto ese es el amor que ha hecho posible mi vida yo les pido que crezcamos y que infundamos estas historias hay que contárselas a la gente a veces creo que los primeros desagradecidos en la iglesia somos los sacerdotes estas historias hay que contárselas y repetírselas a la gente y que la gente sepa lo que le debe a la iglesia porque si la gente no valora lo que ha recibido de la iglesia el día de mañana llega cualquier político oportunista y dice no la iglesia es un privilegio la iglesia y no se que acabemos con la iglesia y entonces no hay quien defienda yo no se si a ustedes les produce la misma extrañeza que a mi que en su época de mayor violencia contra la iglesia el señor presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías insultó de una manera desobligante absolutamente repugnante a inuncio de su santidad en Venezuela que insultó delante de los obispos y cada que peleaba con un obispo le insultaba y no hago una pregunta y donde están las manifestaciones porque la gente no se tiró a la calle a decirle señor Hugo Chávez respete ¿por qué no hicieron eso? entre otras razones porque no se le ha enseñado al pueblo a valorar lo que ha hecho la iglesia por ellos entonces el año de la fe claro que es año para vivir la vida de Cristo pero es año para hacer amar la iglesia hágame el favor y haga amar la iglesia y recuérdele a la gente lo que la iglesia ha hecho porque si no el día de mañana llega cualquier chanfarote llega cualquier champón cualquier improvisado a decir que la iglesia no hace sin engordarse que es una maná de corruptos y no hay como dice la escritura no hubo quien hiciera pío necesitamos que el año de la fe sea año de amor a la iglesia está en el credo ¿no? creo en la iglesia que es una santa católica apostólica santo Tomás de aquí no explique ese artículo del credo diciendo creo que el espíritu santo habita la iglesia una santa católica etc entonces cuando nosotros hablamos de ese fruto natural es porque no concebimos una obra de evangelización sin iglesia tenemos que lograr la adhesión de nuestra gente al pueblo santo muy bien a ver cuántos llevamos miren un 1 examen de conciencia 2 revisión de vida 3 un deber 4 una nueva actitud 5 un bruto natural 6 un anhelo infinito miren como afirmaba el Papa Juan Pablo II nueva evangelización significa hacer de nuevo el tejido cristiano de la sociedad humana haciendo nuevamente el tejido de las mismas comunidades cristianas la pretensión de la nueva evangelización ¿sabe qué tamaño es? que todo sea de Cristo eso no nos podemos achicar no nos podemos acomplejar mis hermanos evangelizar no es ponerle un barniz de buena persona a la gente evangelizar no es simplemente coronar lo que el mundo haga como quiera hacerlo evangelizar según la feliz expresión del Papa me parece que el buen pio décimo es instaurare omnia in Cristo frase que es de San Pablo por supuesto entonces la evangelización es un anel infinito otra manera de describir esto es con el lenguaje de la santidad ¿cuándo termina usted de evangelizar a una persona? nunca nunca porque no hay nadie que no pueda crecer en unión con Dios entonces el último acto de evangelización que usted hace ¿cuál es? el último acto de evangelización que usted hace está en un librito que se llama ritual de unción de los enfermos y de otras oraciones el último acto de evangelización son estas palabras recibe oh Dios esta alma cristiana ese es el último acto ese es el último acto de evangelización mire mi amiga de Siena yo la llamo así Santa Catalina leo muchísimo mi amiga de Siena ella evangelizaba es que vino una racha horrible de la peste negra ya por Italia y por otras partes estamos hablando del siglo XIV ella era una jovencita eso fue hacia mil trescientos haga cuenta mil trescientos sesenta mil poquito más sesenta y cinco una cosa así una avanzada horrible de la peste negra y ella organizó una especie de enfermería pública y además atendía a muchos y entre ellos ayudó a bien morir a varios de sus parientes entonces Catalina los evangelizaba hasta el último momento y cuando ya se le morían en los brazos decía esta Santa bueno ya este no lo pierdo cuando se le morían decía ya este no lo pierdo o sea ella evangelizaba hasta el último suspiro entonces la evangelización nuestra y el año de la fe es para recubrir y penetrar todo con el amor de Cristo todo con el evangelio del Señor y esto significa la santidad en el infinito y por eso el séptimo punto que hemos dicho una vida de oración nada de esto va a ser posible nada de esto se va a cumplir si nosotros nos desconectamos del Señor precisamente como que el Papa sabía que estábamos en jornada de formación permanente cuando mandó ese mensaje ese mensaje que dice que solamente a través de la oración se abre el corazón al mensaje de salvación entonces por nuestra propia conversión por salir de nuestros pecados y por abrir los caminos de la gracia en favor de nuestros hermanos necesitamos ser hombres de oración este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo la nueva evangelización y la obra de la fe y el año de la fe tiene que ser años de renovadas oraciones en esa vida de oración el alma se pone sensible el corazón se pone blandito querido padre estamos llegando al final este es mi testamento por este momento mientras Dios no disponga otra cosa mi testamento es ese padrecito póngase blandito póngase blandito para que Dios escriba en usted el evangelio de Cristo póngase blandito para que el Señor deje su sello grabado profundamente en su corazón póngase blandito para que el rostro de Jesús sea el rostro que usted lleve a todas partes póngase blandito para que le duela le duela el pecado del mundo las necesidades las carencias las injusticias que sufren nuestros hermanos póngase blandito para que en usted pueda hacerse realidad el amor pasmitante de las entrañas de Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un señor muchísimas gracias por esta invitación muchas gracias queridos hermanos sacerdotes oramos aplausos aplausos